Ante este lugar santo, una alianza, un compromiso, el resto de su vida. El matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia. La inflazazione no esco de los depositarios. La inflazazione permanece con la naturaleza, Marcela Gustavo Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de mi fidelidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a escuchar la palabra de Dios Que de un modo eficaz y misterioso Se realizará en el sacramento del matrimonio Y de la Eucaristía Participemos en esta nuestra celebración Unidos en la plegaria Por estos nuevos esposos Por estos nuevos esposos Por estos nuevos esposos Por estos nuevos esposos Se han escogido como compañeros Para caminar juntos Tanto en la bonanza Como en la adversidad Por estos nuevos esposos El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es amarse, lo pensó, no sé, pero a lo mejor le dijo, pues voy a pensarlo, voy a ver si sí o no, o a lo mejor dijo que sí, ya estaba enamorada antes que usted, y por eso dijo enseguida que sí. Pero veamos, cómo es que esos momentos, esos detalles no deben de pasar. Gustavo Arturo Mercadillo Acuña, ¿acepta usted por esposa a Marcela Gallegos González, aquí presente, para cuidarla y respetarla como ordena la ley? Sí, ha sido. Marcela Gallegos González, ¿acepta usted por esposo a Gustavo Arturo Mercadillo Acuña, aquí presente, para cuidarlo y respetarlo como ordena la ley? Sí, ha sido. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante todos los días de su vida? Sí. Sí. Los declaro formalmente unidos en matrimonio. Con todos los derechos y prerrogativas que la ley les otorga y con las obligaciones que les impone. Acuérdate de tus hijos Gustavo y Marcela, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia. Y concedeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Cultiven la prudencia y la tolerancia que son indispensables en un buen matrimonio. Puede besar a su esposa, que sean muy felices. ¡Gracias! 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 Antepongan el bienestar común y rechacen egoísmos y resentimientos que destruyen cualquier relación. Sobre todo, trátense siempre con las atenciones y el cariño que mutuamente se merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!